Música Música Se culpa tu producido Buah, G, G, Stingangsta Jaja, G, junto a G, Gavita Yeah Oye baby, tu sabes que todos necesitan a alguien Para reír, para llorar, para amar, para deshogarnos Y yo, pues yo te necesito a ti Tú lo sabes Podría estar contigo cada minuto del día Podría acostumbrarme a tus caricias fingidas Buscaría el sentido a tanta ironía Y haré que suenen a verdades tus mentiras Es que tú siempre me reanimas Como una sonrisa me subes el autoestima Te pienso en cada esquina Y en mi vida, eres mi chica fina Tú haces que yo siga, vida mía Oh, te necesito pa' que cumplas mis deseos Y de todos tus caprichos convertirme en reo Necesito estar contigo, si te apartas no respiro Tu nectar divino es el motivo de que esté vivo Este sentimiento que contigo yo consigo Yo te necesito para soñar Y ese sueño hacerlo realidad Despertar, pero a tu lado mirando tus ojos Que me cumplas los antojos de besar tu dulce cuerpo Que es lo que me hace sobrevivir en este desierto Incierto, me siento y presiento Que solo me buscas para pasar un buen momento Y al tiempo te olvidas de mí Esto es así, tú no me necesitas Pero yo a ti sí, baby Quiero un kiss, please Para ser más feliz Tú pones color a mi día, Christmas Labios solamente quieren probar los tuyos Y solo con pensarte todo lo malo destruyo Es que tú me das la fuerza, la alegría y fortaleza Por eso quiero que escuches lo que mi corazón hoy te expresa Te necesito Siento que muero cuando tú no estás Eres la calma y mi tempestad Te necesito y esa es la verdad Te necesito Solamente quiero escuchar tu voz Siempre y cuando no se venga Dios Vivir felizmente solo los dos Amándonos Te explico Cada vez que te veo siento que yo me derrito Si no estás conmigo lloro como un niño chiquito Porque yo Te necesito Te necesito Para poder bajarte las estrellas Y demostrar que tú eres más hermosa que ellas Te necesito para respirar tu dulce aroma Necesito convencerte que lo que siento no es broma Nunca vas a estar sola Si me necesitas yo estaré contigo a cualquier hora Mi corazón implora Cada noche te llora Porque no puede ver ahora Esta sonrisa que cada día más me enamora Te necesito Siento que muero cuando tú no estás Eres la calma y mi tempestad Te necesito y esa es la verdad Te necesito Solamente quiero escuchar tu voz Siempre y cuando nos da un adiós Porque yo Te necesito Solamente quiero escuchar tu voz Solamente quiero escuchar tu voz Solamente quiero escuchar tu voz